Aquí comienza Marca Gaming Show, con Frank Blanco y Kiko Béjar. Con mucho amor os damos la bienvenida a Marca Gaming 16. Hola Kiko Béjar, amado compañero. Como estamos en plan fin de semana de San Valentín. Queda nada, queda nada. No me has regalado nada, claro. Porque todavía no es el día. Bueno ya, pero a ver qué. A ver, ¿qué te ganas? Que yo soy muy gamer. ¿Me podías regalar un mandico o algo? Bueno, lo primero que vamos a hacer es saber a quién le regalamos las tres copias de Sackboy, una aventura a lo grande que pusimos en juego la semana pasada. Ahora mismo en nuestra cuenta de Twitter, arroba Marca Gaming, publicamos el nombre de los tres ganadores. Enhorabuena a esos afortunados afortunadas. Y hablando de regalos. Día de los enamorados dentro de nada, semana de los enamorados. Vamos a dejarla en semana. Y claro, ¿qué podíamos regalar? Pues algo que una. Algo que una, efectivamente. Algo que en pareja se disfrute más que solo, por ejemplo. ¿Y qué puede ser si estamos hablando del mundo de los videojuegos? Pues agachamos y... Pues, amigos, el segundo mando para la Play 5, el DualSense. Lo hemos dicho más de una vez. Y es que es cierto. O sea, hay muchos juegos, cada vez más, y lo vamos a ir descubriendo, que se disfrutan mejor. Mira, el Sackboy, por ejemplo. Por ejemplo. Es uno de ellos. Pero vamos, podríamos irnos a un FIFA 21, a un NBA 2K, que cuando además estás en casa, y estás en casa y tienes que estar en casa porque no te puedes mover de casa. Sí, poco. Pues con los convivientes, como se suele decir, con la familia y demás, echarte las partidas en la consola, si eres de los que o las que tienen la Play 5, es que es imprescindible tener el segundo mando. Y que te va a unir, que te va a unir porque ya puedes jugar con quien tienes al lado, no solo puedes recurrir al online. Así que para ganar este mando, este DualSense, os vais a nuestra cuenta de Twitter. Buscáis un tuit fijado, que fijamos justo en este momento, es el tuit del concurso. Arriba del todo. Exactamente. Ya está. Y citáis tuit. Y atención a lo que hay que poner, que esta semana hemos añadido una cosita. Sí, hay que poner hashtag DualSense. O sea, aparte del hashtag del programa, que os recordamos que es MarcaGaming16, también al lado hashtag DualSense, para que la participación sea válida. Exacto. Ah, sí. Bueno, y hay que seguirnos. Si haces todo esto y no nos sigues, no vale. Mal. No vale. Mal. Así que hasta el viernes que viene a las 2 de la tarde, con MarcaGaming 16, hashtag DualSense también, citando nuestro tuit fijado, podéis participar. Mucha suerte. Y ahora vamos a ver todo lo que tenemos hoy. Que no es poco. Hoy. Y otro programa que sumamos y con el de hoy vais a flipar. Estrella de primer nivel nos visita hoy desde Albacete, en Nueva York, de La Mancha. Viene Joaquín Reyes para hablarnos de su nuevo espectáculo, Festejen la Broma. También estará con nosotros el Chojin, el rapero madrileño que ha compuesto la canción en nuestro idioma para el videojuego Marvel's Spider-Man Miles Morales. Repasamos los juegos para smartphone más raros del universo en WTF. Las últimas novedades, lanzamientos y las noticias más curiosas también estarán aquí. ¿Conoces a Javi Garrón? Es un español que ha diseñado uno de los trajes que viste Spider-Man en el último videojuego del superhéroe. El programa de hoy es tan bueno que se puede considerar arma de fuego en Counter-Strike. Arranca Marca Gaming Show con Frank Blanco y Kiko Bejar. Tengo muchas ganas de saludar al invitado de hoy porque... Yo más. ¿Tú más? Sí, ¿por qué? Soy muy fan de él, he de reconocerlo. Ah, pues díselo, Joaquín Reyes, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenido, bienvenido a Marca Gaming Show. ¿Cómo estás tú? Bueno, tú estás estupendo. Sí, la verdad es que me encuentro fenomenal. Estoy chipén. Como dice la gente joven. A Joaquín lo encontramos en casa, como tanta gente, pero... Quiero decir, ¿tienes permiso para salir? O sea, ¿estás bien? No tenemos ningún problema, ¿no? Estoy bien y me han hecho pruebas. Soy una persona normal y puedo hacer una vida como la de los demás. A ver, no engañes a nadie porque tu persona normal no lo ha sido nunca. No vas a venir ahora a serlo. Cuida el virus este que te cambia. Lo mismo va y era de alguna manera y yo qué sé, cuidadito. A lo mejor hay gente que le... Bueno, dice que sí que hay gente que se ha contagio ahí y de repente se ha vuelto más pasional. ¿En serio? Yo, mira, yo tengo todavía la esperanza... No, no, eso me lo acabo de inventar. Ah, vale. Pero molaría que uno de los efectos secundarios, ¿no? Eso, o la esperanza, ¿no? La esperanza de que si, por ejemplo, te pilla la cepa inglesa, de repente hables inglés. ¿Te imaginas? Eso sería la leche, todo Dios contaba con el nivel de inglés que hay en este país. Cuidado, Guadalupe. Cuidado ahí, ¿eh? Cuidado, cuidado con eso. Lleva a punto a eso, sí. Bueno, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Marca Gaming Show con Frank Blanco y Kiko Béjar. Empezamos el repaso a la Game List. Número 20. Wine Folk. Continúa en nuestra Game List este shooter, made in Spain en tercera persona, lleno de combates aéreos y persecuciones, en el que encarnamos a la soldado Essen, que equipada con su jetpack, no duda en luchar contra la coalición para salvaguardar el futuro de su mundo. Con uno de los primeros doblajes al castellano lanzados para PS4 este año y una banda sonora maravillosa, encima está disponible a precio reducido. Recomendadísimo. Número 19. Valheim. Los juegos de supervivencia cooperativos están de moda y más de uno llega a pensar que hasta sirven de entrenamiento para hacer frente a la pandemia. En este caso, Valheim presenta un mundo generado de forma procedural, que viene a significar, para que nos entendamos, que los escenarios se van generando de forma no mecánica, para que siempre nos muestren algo diferente que sea capaz de sorprendernos. Inspirado en la mitología nórdica, toca luchar por Odín. Número 18. Genshin Impact. La obra de Miojo presenta su versión 1.3 llamada Luces en el Horizonte, que trae nuevos personajes, misiones, recompensas y mucho más. No dudes en sumergirte en el mágico mundo del juego para participar en todos los eventos temporales especiales que están disponibles durante este mes de febrero. Número 17. Hace apenas unos días pasó a estar disponible esta nueva propuesta que nos está encantando y permitiendo que saquemos la bestia que llevamos dentro, puesto que nos pone en el papel de hombre lobo. Además, si te gusta el rol puro, siempre vas a tener la opción de probar el juego original de tablero, dados, lápiz y papel. Número 16. Little Nightmares 2. Uno de los lanzamientos más destacados de este mes de febrero es la secuela de Little Nightmares, que nos ofrece más y mejor respecto al original. No estamos en época de Halloween, pero los sustos y pasar un poco de miedo siempre nos va bien. Es la hora de los lanzamientos de la semana en Marca Gaming. Y además, ¿quién trae esos lanzamientos? Pues como siempre... La experta, la experta. La experta, la que sabe, la que además, porque cuando hay muchos, lo selecciona. Y cómo selecciona, ¿eh? Bueno. Todo oro. Sí, señor. Gene Rand, ¿qué tal? Hola, chicos. Pues muy bien, aquí estamos una semana. Ahí está, en su redacción, que ya has podido salir de tu casa. Sí, sí, sí. Además, no has tenido ni COVID ni nada. Nada, nada, todo bien, todo bien. Tengo un sistema inmune fortísimo. Oye, maravilloso. Bien, bien, bien. Pero esta semana, como ha estado en casa, se ha preparado la sección mejor que nunca. ¿Cómo? Sí, sí, sí. A ver, ¿qué juegos tenemos ahí nuevos? Bueno, empezamos con uno muy esperado. Salió hace unos años la primera entrega y ya tenemos la segunda parte. Tenemos Little Nightmares 2, que fue un juego muy celebrado y muy aclamado porque sorprendió mucho. Tenemos a esta pequeña protagonista, Six, que tenía que ir muy chiquitita ahí con su raincoat, con su gabardina de agua. ¿Cómo se dice esto? ¿Chubasquero? Chubasquero. ¿Qué internacional es, Gene? ¿International? Mírate las vueltas que ha dado. Yo como barrial, yo internacional. Ha sido un alix alicínico para decir aspirina, lo mismo, vamos a ello. Eso mismo, pues iba ahí con sus chubas, que era amarillito, chiquitina, y tenía que ir sorteando las dificultades en ese mundo tan terrorífico. Pues en esta segunda parte volvemos a un mundo terrorífico como muy de pesadilla, pero tenemos a un nuevo protagonista que es mono. Así que bueno, mono es lo que tengo yo de jugar a este título. Pero una cosa, ¿qué es mono? ¿Quieres decir que es...? Es un hombre. ¿Es guapo o que es un simio? O que... Hombre, es mono de cuco porque es muy chiquitín, claro, es muy cuco y mono. Ah, pero es mono. Pero hablamos de mono o mono. O sea, ¿monosimio o no? Claro, pero yo me estoy liando, me refiero, pero... ¿Mono que a alguien le ha gustado? ¿Quién está diciendo que es muy cuco? Que le ha gustado. ¿Pero es un monosimio o no? Es tipo, ¿no? ¿Es un ser humano? Sí, sí. Es que Six tampoco se sabía muy bien porque Six iba ahí con su capuchita y no veíamos mucho. Entonces, bueno... Es mono. Es muy mono. De todas formas, chubasquero. Y lleva chubasquero también, ¿no? Que era un payaso y no sabía si era un payaso porque no tenía ni... Madre mía. Bueno, pues ha apuntado, ¿eh? Ha apuntado porque... Eso es. Exactamente, es un juegazo. Punto. El segundo que tenemos es un título que recuperamos de Wii U. Es Super Mario 3D World más Bros. Fury. Es un juego que salió en la Wii U hace mucho tiempo y ahora vuelve a hacer una aparición en Nintendo Switch. Lo tenemos ya con nosotros y ahora la novedad que tenemos es que recibe un modo cooperativo en línea y podemos jugar hasta cuatro jugadores juntos, así que eso está genial. Ya sabéis, este juego de plataformas es súper divertido, así que estamos de celebración porque era un título que se echaba de menos en Nintendo Switch. Pues bienvenido sea. Claro. Que hacía falta que saliera algún videojuego de Mario, que no hay. No hay ninguno, no hay ninguno. Entonces, bueno, pues está muy bien. Está bien pensado, está bien pensado. Bienvenido y bien pensado. Eso es. Y la última opción que os traigo esta semana es un juego muy interesante. Se llama The Flowers Collectors. Y es un juego con un aire así detectivesco, es un juego de misterio y nos ponemos en la piel de un ex policía en silla de ruedas con un pasado así un poco tortuoso y tendremos que resolver un misterio, un asesinato que ha tenido lugar, lo vemos desde nuestro balcón y es en la Barcelona de 1977. Anda. Está viviendo en Barcelona. Estoy viendo ahí una historia desde la ventana de mi habitación, estoy en silla de ruedas. Vamos, o sea, quien ha creado un poco la idea. Jen, ¿tú qué sabes todo y por qué el año 77? Bueno, ya estamos. Bueno, Fran, pues eso tendrás que descubrir tú en este título tan maravilloso. Y además, una cosa. ¿Cómo se sale ella de las preguntas así que voy a pillar, eh? ¿Cómo se sale? Muy bien, no, no, muy bien. Porque tenemos mucho más que contar, pero os cuento también de este juego que nuestra ayuda será una periodista, una joven periodista que nos va a ayudar en esta aventura. O sea, que tenemos dos personajes así que son muy carismáticos y muy interesantes. Vale, venga, ¿y qué más querías contar? Bueno, que no se me olvide, como siempre, cada semana hay que recordar a nuestros espectadores, a nuestros oyentes, que tenemos el servicio de GeForce Now de NVIDIA, que es un servicio que nos permite jugar a los juegos que tengamos en nuestra biblioteca, donde queramos, como queramos, en el móvil, en el portátil. Y ahora además, que había gente que me estaba diciendo en los comentarios, es que Mac no sé qué, da igual. Ahora, una cosa muy importante es que GeForce Now funciona en Google Chrome para PC y Mac, y es especialmente interesante que funciona con los nuevos procesadores de Mac, con los nuevos procesadores que han salido. Y este mes tenemos títulos, mira, tenemos Apex Legends, que hemos hablado de él en la game list muchas veces, que tenemos ya la temporada 8, pues lo tenemos, tanto si lo tienes en Origin de Ubisoft como si lo tienes en Steam, puedes jugar a él con GeForce Now donde quieras, en el móvil, en el portátil, en la tablet, en la tele, donde quieras. Tenemos Magica 2, tenemos The Secret World Legends, tenemos Valheim, que también hemos hablado de él en nuestra gaming list. Tenemos un montón de juegazos, así que échale un ojo a la web de NVIDIA y miras ahí el servicio de GeForce Now, que está muy chulo. Y hasta aquí hemos llegado, chicos. Bueno, hasta aquí hemos llegado, de momento. De momento, de momento. Que luego tenemos que volver contigo, que nos tienes que contar más cosas. Eso es, ahora nos vemos. Marca Gaming Show, con Frank Blanco y Kiko Beja. Os lo hemos anunciado al principio del programa, nos hace muchísima ilusión recibir hoy en Marca Gaming Show a Chojin. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buena. Pues encantado de estar aquí con vosotros, hombre. Vaya sorpresón. Bueno, vaya sorpresón. Un episodio súper agradable que se ha hecho un rap, Chojin, sobre Spider-Man Miles Morales. Estabas muy aburrido en casa, o sea que... Pues fíjate, le te voy a decir una cosa. Me gusta cuando tengo que hablar de cosas que realmente me interesan. A veces ocurre que tienes que hacer cualquier cosa de, pues eso, ¿no? De alguna entrevista y no estás de verdad apasionado con esto. Pero este trabajo en concreto a mí me ha vuelto loco. Porque yo soy súper fan de Spider-Man desde pequeñito, me encanta Miles Morales por el hecho de, pues eso, ¿no? De que sea de la diversidad, un chico negro, que es de madre puertorriqueña, de padre afroamericano, Y de repente, pum, ya tienes un superhéroe al que te puedes llegar a parecer, ¿no? Bueno, sí, porque de hecho tú tienes, ¿cómo es? Tu madre es de... Mi madre es extremeña, es española. Y tu padre... Mi madre es de Guinea Ecuatorial. Vale. Ahí ya te has identificado un poquito. Claro, un poquito de Miles tienes. Vamos. Es Chojin Morales. Sí, eso es. Chojin Morales podría ser, claro. Y en Asia se le suma, es que, pues eso, que llevo jugando a la Play desde que salió la Play, la primera, las he tenido todas. Se me está escondando, o sea, que encima ahí hay espíritu, que eso es una cosa que se pregunta muchas veces el personal, ¿no? Porque como el sector del videojuego ahora atrae tanto, y ves a mucha gente que se acerca a él, y además los que son gamers rajan un poquito y se dan cuenta de que luego ahí hay jugón o no, no es jugón. Yo creo que contigo es jugón. De hecho, ¿por qué no hacemos una cosa? Ya que estás con el mando de la Play 5 en la mano... Que por cierto, es súper cómodo. Y bueno... Más que un sofá. Pero, ¿cómo? Y que, bueno, tú lo has probado, ¿no? Entiendo que tienes la Play 5 y demás. Aparte de lo cómodo, ¿qué te ha producido al jugar con él? Jo, pues este juego en concreto a mí me encanta porque me gustan los de estos que son de mundo abierto. Este, bueno, no es un mundo totalmente abierto, pero tienes un Nueva York enorme y no tienes, no estás encerrado a cumplir por orden lo que se supone que tienes que hacer, sino que eres bastante libre, ¿no? De hecho, yo me pasé el juego y he seguido jugando, pues por gusto. Eso de que de repente estás un poco aburrido, que dices, ¿qué hago? ¿Qué hago? Coges el mando, ¿qué hago? Y te echas otro ratito. Y le das y le echas un rato. Bueno, bueno, bueno. Queremos que estés como en tu casa. Ahí está. Y hoy, que además justo estamos con el concurso de DualSense, que vamos a regalar un mando, luego recordamos cómo hacerlo. Te hemos instalado la Play 5 aquí a tu lado, te hemos puesto el Spider-Man Miles Morales para que te vayas echando una partidita mientras tenemos esta conversación. Vale, vamos a ver. Pues dale, dale, dale. Ya eres capaz de hacer las dos cosas a la vez, ¿eh? Sí, yo ahí, ves, ahí no te meto nada. Eso puede ser complicado, ¿eh? Eso, bueno, le pasó a Carlos Ginte. Bueno, echando con él un FIFA, llegó un momento que dijo que me dejé de preguntar, ya que voy a perder. Claro, claro, claro. Bueno, pues, ¿es la primera vez que te van a entrevistar mientras juegas? Pues sí, sí. De hecho, ya te digo, ahora mismo estoy un poco despistado, porque es como, espérate, ¿qué estoy haciendo? Vale, vale, vale. No, no, bien, bien, la estás pillando, la estás pillando, sí señor. Y bueno, cuéntanos, ¿cómo surgió la idea del rap? ¿Vale? Además, con una moraleja, porque le has metido moraleja al rap. Bueno, no hemos dicho el título, ¿eh? Que es tu grandeza es ser tú mismo. Eso es. Que es fundamental ese mensaje. Es que, claro, una de las cosas que me han atraído a mí del proyecto este en concreto es que se parece a mí. Yo soy muy mal intérprete. Yo soy más de escribir desde dentro, desde lo que yo pienso, desde lo que yo siento. Y yo estoy, pues eso, convencido de que a través del arte se pueden llevar ideas que pueden llegar a servir en un momento determinado a la gente. Y cuando estamos hablando de un superhéroe, como hemos dicho antes, que tiene mucho tanto que ver con la diversidad, que creo que es tan importante, ¿no? Que tiene un mensaje tan potente que es de no ser nada puedes pasar a convertirte un héroe que lo único que tienes que intentar es, pues eso, ser tú mismo, ¿no? El logo, ¿no? De la grandeza de ser tú mismo me parece que es, pues, súper potente, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí, cuando se me propone por parte de Play hacer el tema, todo fue como muy rápido porque encaja exactamente con mi filosofía vital. En realidad, al final, estoy haciendo rap, que es lo mío, y estoy hablando de un superhéroe y me di cuenta de que normalmente cuando hablo, hablo de otro, que soy yo, ¿no? Me convierto en un superhéroe cuando estoy describiendo y hablo de estas cosas, de modo que ha sido como muy natural. ¿Tú crees que los videojuegos, este videojuego y otros tantos, pueden ayudar a un chaval, a una chavala a ser uno mismo? ¿Qué puede tener ese componente? Mira, puede que sí, pero no es necesario. Yo creo que vivimos en un, y no sé si estaréis de acuerdo, ¿no? Vivimos en una sociedad en la que pasan cosas, pasan cosas que se escapan de nuestras manos y que hace que estemos continuamente preocupados, por lo menos preocupados, ¿no? Y más en el momento en el que estamos ahora. Si consigues encontrar algo que te sirva de burbuja, llámalo una canción, llámalo una película, llámalo un videojuego, ya tienes el valor en sí mismo y ya está ahí. Creo que no se valora, es la forma en la que yo veo, suficientemente el papel que tiene el arte como medicina. Está muy bien la vacuna, evidentemente está muy bien que haya vacuna y la vacuna es la que te va a terminar curando, pero esas pequeñas pildoritas de tranquilidad, ¿no? De desconectar. Claro, yo soy un señor mayor y de repente... Hombre, hombre, no digas cuántos años tienes, señor mayor. Los tengo todos, los tengo todos. Los tiene todos. El caso es que, mira, lo que te digo, que de repente te ves hablando con tus colegas de esto, ¿no? De decir, guau, tío, estoy jugando a esto del... Y te tiras 20 minutos y dos hablando del Maíz Morales y no sé qué, en los que se te olvidan impuestos, si te olvidan ayudas a autónomos o no, si te olvidan si están llenas o no están llenas las UCIs y es necesario encontrar esos huecos. Así que, jolín, hace su función social, que para lo mejor parece decir mucho, pero yo lo veo así realmente. Creo que sí, que el arte sirve para eso. Y una cosa, hablando de historias, porque dices que tú te sentías muy cómodo con Spider-Man, pero tú eras más de Spider-Man o Superman. Cuidado, ¿eh? No, no, de Spider-Man sin duda. ¿En serio? Aquí tienes a un Superman, ¿eh? O sea, de Superman a vuelvo. ¡Ah, me encanta! ¡No ha dudado! ¡No ha dudado! Claro que no ha dudado. Y de hecho, si nos vamos a DC, que no sé si es lo que hay que hacer, pero si nos vamos a DC, yo sería de Batman, sin duda. Bueno, bueno, te está dando, pero te está dando en todas las líneas de flotación. O sea, esto es una cosa que no he contado habitualmente, porque bueno, creo que entra dentro, digamos, de mi intimidad, si quieres, ¿no? Pero yo soy muy de cómics, y desde pequeñito. Y a mí Superman nunca me ha gustado, porque me parece, se ha dicho mucho, ¿vale? Pero es como tan perfecto que no tiene... Es súper plano, ¿no? ¿Qué me estás contando? ¿Qué pasa? O vuelo muy rápido, soy súper fuerte, soy súper inteligente, soy súper bueno, y lo hago todo bien, y soy súper guapo. Venga, hombre. Yo no digo nada, pero... Venga, hombre. Vamos, que te da un poco de rabia, te da un poco de rabia. Vamos, a ver, un tipo que va con los calzoncillos por fuera, es muy normal. Oye, ese chiste está muy trillado. Está muy trillado, pero sigue siendo una realidad, no cambia. Porque tú, por ejemplo, en Spider-Man Miles Morales vemos no sé cuántos trajes, lo hemos comentado en el programa varias veces de Spider-Man, pero Superman es que le hacen cuatro modificaciones. Oye, no te pongas del lado del invitado, porque sea el invitado. Oye, que perdona, es que no le guste. No, no, no. Pero luego cuando me vaya a ir a lo contrario. Es un aliado con esta guerra, o sea, vamos. Bueno, pregúntate la siguiente, para que no me lo lleve yo a... Sí, yo estoy intentando desconcentrarle a ver si se cae o algo, pero es que no se cae. Se va a caer totalmente. A lo que no puedo hacer eso seguro hablando con vosotros es meterme en una misión. Ahora, eso no podría... Eso ya se entregaría porque, claro, ahí sí tú. No tengo esa capacidad. Claro, claro, claro. Tengo esa capacidad de disociarnos. ¿Esto es una puerta que se abre? Bueno, esto es un regalo. De verdad que lo veo así, ¿no? Y he hecho promociones de otras muchas cosas y no lo he dicho, ¿no? Y esto en concreto lo digo porque es verdad, es real. Para mí es un regalo por eso, porque junta un montón de pasiones que yo tengo y me da la posibilidad de ser parte. Es que esto quizá lo podáis entender, ¿no? La ilusión que me hace ver un vídeo mío en el que primero pone PlayStation y después pone Marvel, ¿eh? Claro, o sea, es como... Ya está, ya está. Claro, mi parte favorita del vídeo es esa. Es como lo que decían antes de plantar el árbol en el libro y tú has dicho, no, no, yo tengo que hacer con un vídeo que aparezca esto ya plantado, vamos, boje, ¿no? Entonces ya te digo, no hay ningún plan de que haya continuidad en todo esto. Tampoco lo descarto, evidentemente. Pero como muesca, me ha gustado mucho. Y aparte, la gente que me conoce, la gente de mi entorno, ha sido muy amable con todo esto, porque se te acercan y dicen, yo sé que esto te gusta y, joder, qué bien ha salido, ¿no? Y qué guay que lo hayas hecho. De modo que, bueno, yo estoy encantado, se me ve en la cara, yo creo. No, no, lo transmites. Lo transmite, pero vamos, perfectamente. Para nosotros ha sido un regalo tu visita, Chojin, conocerte, estar este ratito contigo, ver cómo le das ahí el Spider-Man. Sí, no va a ver. Mientras hablas a la vez. Eso no lo hace cualquiera, ¿eh? Y, bueno, lo que viene a continuación, lo vais a flipar. ¿Tú sabes que en este Spider-Man Miles Morales el diseño de uno de los trajes es made in Spain? ¿Es de un español? Mira, no lo sabía. Pues eso es a lo que vamos ahora, que es uno de los protagonistas de nuestra nueva sección que se llama Españoles por el Gaming. Españoles por el Gaming. Hola, soy Javier Garrón y soy dibujante de Marvel. Soy del puerto de Santa María, provincia de Cádiz. De allí yo me fui a estudiar la Universidad de Arquitectura en Sevilla y allí estuve 11 años. Ocho en la carrera y luego, a los ocho años, decidí darle un vuelco a mi vida. Vi que realmente la arquitectura no era lo mío. Y bueno, pues intenté me lanzé a intentar profesionalizarme como dibujante de cómic. Pues que trabajo a media jornada, di un vuelco de 180 grados a todo lo que estaba haciendo y me centré en trabajar a media jornada para pagar las facturas y bueno, la otra media jornada hacer páginas de muestra, perseguir a editores por salones del cómic, enviarles muestras a los correos y bueno, al final fue un proceso muy largo. Estuve cerca de 10 años realmente persiguiendo la profesionalización. Pero al final, con trabajo duro y un poquito de suerte pues conseguí hacerlo y desde el 2014 soy dibujante profesional de cómics. Javier ha puesto toda su pasión en conseguir sus sueños. Estuvo durante seis meses en DC Comics y desde allí dio el salto a Marvel donde trabaja desde 2014 como dibujante de cómics profesional. Estas dos empresas son las líderes en su terreno. Un 30 para DC y casi un 50% en el caso de Marvel de las ventas totales de cómics a nivel internacional. Y volviendo con nuestro protagonista de hoy sus proyectos nos dejan con la boca abierta. He dibujado El hombre en miguel avispa y los últimos proyectos son los que me han hecho realmente más ilusión porque estuve un año y pico relanzando el personaje de Miles Morales que es, bueno, un sueño, es un proyecto que yo perseguí mucho y que me hacía muchísima ilusión y después de eso pues me ofrecieron la posibilidad de empezar a trabajar en la colección principal de Vengadores que es lo que estoy haciendo ahora mismo. Llevo, pues también, pues mira, llevo un año haciendo Vengadores. El trabajo de Javi habla por sí mismo. Además de lo que nos cuenta ha trabajado en sagas tan importantes como Guardianes de la Galaxia y en Los Vengadores ha estado mano a mano con guionistas de la talla de Jason Aaron. Una saga que además de triunfar en el mundo del cómic en el cine ha recaudado más de 1519 millones de dólares. Y damos el salto del papel y la gran pantalla a los videojuegos porque Javier Garrón se ha animado a volcar todo su talento en nuestra industria hace muy poco. En cambio, para el videojuego había que tener unos cuantos parámetros en cuenta pero realmente pudimos entrar en muchísimo detalle y aunque no lo parezca me dieron muchísima libertad a la hora de plasmar la visión que yo tenía para el traje que espero que os guste mucho. Muchas gracias por escucharme y espero que juguéis todos al Marvel's Spider-Man que juguéis con el tracksuit y que os guste mogollón. Un beso. Marca Gaming Show con Frank Blanco y Kiko Beja Seguimos con el repaso a nuestra Game List Número 15 Spider-Man Miles Morales Gracias al último informe financiero de Sony hemos podido conocer que esta aventura protagonizada por Miles Morales ha vendido nada más y nada menos que 4,1 millones de unidades. Una cifra de escándalo que los sitúa como uno de los favoritos de los jugadores de los últimos meses de 2020 y que además gracias al rapero El Chojin nos ha dejado moraleja y de las buenas. Tu grandeza es ser tú mismo. Número 14 Sackboy Una aventura a lo grande Por juegos como este hemos organizado el concurso de esta semana con un DualSense el mando de PS5 en juego. Esta original propuesta plataformera exclusiva de Playstation es un título que además de disfrutarlo en solitario tiene en su multijugador local un aliciente de los buenos. Esto demuestra que si tienes una PS5 tener ese segundo DualSense para disfrutar junto a la familia o como se dice ahora grupo de convivientes se hace casi indispensable. Número 13 Demon's Souls Recientemente hemos conocido que el excelente remake a cargo de Bluepoint se convirtió en el juego de PS5 más descargado de 2020 en Japón lo cual es una auténtica hazaña dado que compite con otros como Spider-Man Miles Morales el nuevo Call of Duty o FIFA 21. Número 12 Destruction All-Stars No podía faltar en nuestra Game List este divertidísimo título que además es uno de los juegos gratuitos que trae Playstation Plus para descargar y jugar este mes de febrero. Te invitamos a que te pongas al volante de un buen número de coches destruibles para disfrutar de partidas frenéticas y explosivas con alma de Battle Royale. Número 11 God Will Fall Tras su lanzamiento a finales del pasado mes de enero este título de acción y fantasía está gustando mucho a los amantes del género. El equipo de desarrollo ya está trabajando en nuevos parches y actualizaciones para seguir puliendo y mejorando el juego hasta obtener la versión soñada del mismo. Marca Gaming Show Y ahora en Marca Gaming vamos a hablar con nuestro invitado de esta tarde que también sería muy feo tener un invitado y no hablar con él. Hombre, pues también es verdad. Sería muy friki de verdad. ¿Para qué le invitas? Totalmente. Joaquín Reyes que volvemos a tu casa a conectar contigo. ¿Te imaginas eso sería un formato nuevo para un programa de tele o de radio? Invitar a alguien y pasar de él. Eso es vanguardia la televisión. Tío, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? ¿Lo harías? Toda la idea. Bien, hombre, a ver, igual hay que dar una vueltecilla, pero bueno. Oye, con Joaquín tenemos que hablar de muchas cosas, pero lo primero que en época de pandemia y Joaquín tiene un espectáculo que se llama Festejen la Broma que va a estar en Burriana en la provincia de Castellón el día 27 de febrero. Luego en Madrid, por ejemplo, del 17 al 28 de marzo en el Teatro La Latina, lo cual tiene muchísimo mérito en tiempos de pandemia seguir con un espectáculo. ¿Cómo es ese Festejen la Broma? Bueno, el nombre se lo puse antes de que viniera todo esto. Ahora cobro una dimensión nueva, la verdad. Estrenamos en enero del 2020. Yo pensaba que el año del 2020 lo más importante iba a ser que era el aniversario de Beethoven. Digo, esto va a ser lo más importante que va a pasar este año. Luego tuvimos que parar por las razones que todos sabemos y hemos retomado. Festejen la Broma es un espectáculo de monólogo. Todo se articula en torno a un monólogo. El material es nuevo, el show es nuevo porque ya jubilé todo el material que tenía en un show que grabé. Y la sorpresa es que hay un muñeco al final del espectáculo que sale conmigo y comparte conmigo ese final. Cada vez se alarga más porque tiene mucho magnetismo y no hay quien lo saque del escenario. Pero esa es la principal novedad. Que tengo un número de ventriloquo pero sin hacerlo bien. Hablando normal. Ya avisa, él ya avisa. O sea, es un José Luis Moreno de Hacendado, ¿no? Una cosa así. Claro, José Luis Moreno de Hacendado. Bueno, cuidado, que eso puede ser bueno porque Hacendado menos dos productos. Sí, te iba a decir, también es verdad, es verdad, es verdad. Ahora no vamos a hacer propaganda pero esos del Iplus, madre mía. Vamos a ver, vamos a ver, bueno. Cuidadito, ese frega, soy los bosques verdes, qué maravilla. Pues también. Bueno, pero sobre todo es eso, que es un espectáculo de monólogo, tenía muchas ganas de volver a ese formato que fue con el que empecé y bueno, pues como habéis dicho, actuando donde nos dejan y teniendo en cuenta las restricciones que hay y todos los impedimentos, vamos poco a poco haciendo actuaciones y muy contento de subirme al escenario y ahora pues lo valoro muchísimo más. Siempre valore lo de actuar para la gente pero ahora pues muchísimo más, ¿no? Festejen la broma, espectáculo de Joaquín Reyes, hay que verlo y nosotros vamos a festejar. Con muchas sorpresas como hemos podido comprobar, con muchas sorpresas. Contigo tenemos que festejar el gaming porque... Venga. Titular. Joaquín Reyes tiene la PS5. Ahí va. Cuidadito, eh. Mira, y están llamando al timbre alguien que dice pues aquí en la PS5. Ten cuidado, ten cuidado, que te atraca por la calle con lo de la PS5. Vete a abrir la puerta que vamos con más cosas del programa y en unos minutos seguimos hablando. Venga, voy, vale. ¿Quieres ganar un mando DualSense para PlayStation 5? El segundo mando que te hará disfrutar con los mejores juegos que han salido para la consola de nueva generación. La Play 5 se disfruta más cuando se tiene un segundo mando para jugar a Sac Boy, FIFA 21 o NBA 2K21. Para ganarlo solo tienes que retuitear el tuit fijado en nuestra cuenta citándolo y escribir el hashtag de hoy y no te olvides de seguirnos. Tienes de tiempo hasta el próximo viernes a las 2 de la tarde y en cuanto empiece el programa sabremos quién se lo lleva. Marca Gaming Show con Frank Blanco y Kiko Béjar. Llegó el momento de los What the Fuck de la semana. ¿Cuándo es la última vez que has dicho tú, Kiko, What the Fuck? Hace una semana. Pues sí. Sí. Pues qué semana más tranquilita has tenido, ¿no? Sí. Yo la verdad que estoy todo el día por diferentes motivos. Es que no me sale en inglés. Cuando me pongo calentito para el What the Fuck, no. Es ya. Gonzalo Saez, ¿cómo estás, hombre? ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Asustados. No preguntes. Eso te va a decir. Qué manera de recibirme. Madre mía, si todavía no he dicho nada y ya estoy pillando casi. Gánate el buen recibimiento. A ver cómo es tu sección de hoy. ¿Cuáles son los What the Fuck? Hoy os traigo tres What the Fuck y los tres tienen más de 10 millones de descargas en el market oficial. Ojo. Voy con 10 millones de descargas, que es una locura. Cuidado. Voy con el primero, se llama Walk Master. ¿Te conviertes? ¿Pero walk de cocinar? ¿De un walk? No, no, no. ¿O de andar? Es que se dice walk, pero es walk. Walk, andar. Vale. Eres una cabra con fuecos o con zancos. ¿Sabéis estos que van andando así con palitos, tal y cual? Bueno, pues con tus deditos tienes que ir desplazando un pie, otro pie, otro pie, otro pie. De repente te encuentras un foso que hay un tiburón y te come el tiburón y vuelves a empezar la partida. Vuelves a empezar, andas, andas, andas. Coges un pie que está mal, a lo mejor, que das un pie más largo que otro y te caes al suelo y vuelves a empezar la partida. Un juego divertidísimo y desquiciante. Pero vamos a ver, o sea, superar el God Simulator que es un juego que es cabra, pero claro, me acabas de decir que es un juego de cabra con tacones. Sí, sí, sí. Con zueco, no sé qué has dicho. Con zancos. ¿Esto es normal? Que el que dan subvención por él, digo por Gonzalo. El God Simulator. Muy bien, muy bien, muy bien. Lo que yo quisiera saber es cómo llega Gonzalo a estos juegos. En el baño. Y los otros 9 millones en 999.999 que con God se lo han descargado. Ojo. Voy a haceros una pregunta. El Age of Empires, ¿sabéis cuál es? Ololó. Ololó. Efectivamente, ¿os imagináis jugar a Age of Empires con pingüinos? ¿En serio? Pues lo han hecho, efectivamente, y se llama Isla Pingüino. El juego, empiezas con un centro urbano, un par de pingüinos que digamos que son los aldeanos, mandas un pingüino a hacer un muelle de pesca. Ese pingüino se pone a pescar, otro pingüino se pone a construir. Con el pescado que sacas del muelle de pesca vas cogiendo oro y con ese oro puedes ir construyendo más edificios para tu ciudad de pingüinos. No, no, no. O sea, ríete tú. Los pingüinos van a acabar con los humanos. Va a ser la nueva... ¡No comen los pingüinos! ¡No comen los pingüinos! La raza dominante, la tierra. Oye, pero una cosa, y también te atacan. Porque claro, hay que defenderse. No hay monjes, no hay paladines, no hay milicia, no hay absolutamente nada, pero sí hay una música relajante. Sí. Pero de verdad os lo prometo, una música que a mí me ha relajado tanto y creo que la ponen esa música para no tener ganas de ir a insultar al creador de este juego. Pero esto solo es craftear y ya está. Se ha quedado a mitad de camino, un poco, ¿no? Sí, sí. Es que no tiene más... A ver, también te digo, he jugado un minuto... Yo juego lo que calculo que va a durar lo que tardo yo hablando del juego. En un minuto y medio, ping-pong, fuera. Madre mía, quería decir, a ver, también te digo que te lo estoy recomendando yo, que era lo que pensaba que iba a decir Gonzalo. ¿Vosotros sabéis el chiste del pingüino? Verás. El que mide y me nota cuando quiero. No, no, no. De un pingüino menos un pingüino, ¿cuánto es? O de un pingüino, madre. Pingüino. Madre mía. Sigue con tu sección, Gonzalo, de verdad. ¿Qué pasa en esta sección, de verdad? Bueno, escucha, voy a pedirla también por él. Sí, pídele, pídele, pídele. Y el tercero se llama Dictator No Peace. Si eres de los que dicen con Franco esto no pasaba, este es tu juego. Conviértete en dictador. Pero es Dictator No Peace, o sea, dictador no hay paz. No hay paz, sin paz, efectivamente. Conviértete en dictador de tu país favorito, del que quieras, tienes la lista de todos los países del mundo prácticamente para empezar a ser el dictador de ese país. Empiezas siendo el dictador con un par de unidades de milicia y tienes que ir, yo me he leído, porque no he jugado mucho, también te lo digo, me he leído cómo se juega. Tienes que ir conquistando los países más pequeños a tu alrededor, así vas ganando el apoyo de otras milicias y vas conquistando países más grandes. ¿Qué pasa? Que en el momento que tú pones la pica en un... ¡Ojo, qué término histórico! En el momento en que tú pones la pica, sí, cuando conquistas algo pones la pica. Otra bumerada, lo vamos a llamar. Pones la pica en un sitio y te llevas la milicia de ese sitio para conquistar otro, a ti te pueden atacar y quitar ese continente. Ah, vale, o sea que también eso te iba a decir, porque esto... A ver, es verdad que mucha gente cuando juega videojuego está que le pongan en el papel del malo, yo nunca. Porque hay juegos que te permiten ponerte en el papel. A mí no me gusta, he de reconocer que no me siento cómodo. Yo sí lo disfruto. Yo sí lo disfruto. Tú eres un poco mamoncete con eso. Entonces tú te sientes bien, pero yo quiero una segunda parte del dictator este que me deje ser del país que se defiende del capullo este, ¿me entiendes? Sí, se llama Ciudad del Vaticano la aplicación. Bueno, sí, claro, ya está. Alas, eso es lo que merece tu sección, Gonzalo. Una bendicióncita, sí. Claro, venga. Claro que sí. ¡Hala! ¡Haya paz, hermano! Con Dios. Tanta paz de ejes, como, ¿cómo es eso? No sé. Lo que sea. Hasta la semana que viene, Gonzalo. Hasta luego. Marca Gaming Show con Frank Blanco y Kiko Bejar. Vamos con los siguientes puestos de la Game List. Número 10. Hitman 3. El Agente 47 llega para recordarnos que próximamente Hitman 3 recibirá una mejora técnica para disfrutar de Ride Racing en las versiones de PS5 y Xbox Series X. Una tecnología añadida que se encarga de mejorar las iluminaciones, sombras y reflejos del juego. Y además, desde IO Interactive han asegurado que siguen trabajando para añadir nuevas funciones y que este es solo el principio del camino. Número 9. Call of Duty Warzone Tras dejar atrás un evento para obtener doble experiencia en Warzone y de eliminar a miles de cuentas de tramposos del juego, desde Activision siguen actualizando de forma constante su Battle Royale gratuito añadiendo nuevas sorpresas y parches. Número 8. Escape from Tarkov Bueno, ya sabes cómo funcionan las modas. Primero fue Fall Guys, luego Among Us, recientemente Rust, pero ¿será capaz Escape from Tarkov de alcanzar el nivel de estos? Todo apunta a que eventualmente este título de disparos multijugador en mundo abierto lo va a conseguir, pero bueno, tan solo el tiempo nos lo dirá. Número 7. Ark Survival Evolved Y hablando de modas, tras despedirse de Rust, youtubers y steamers como Ibai Janos, Willyrex y Vegetta han buscado y encontrado un sustituto. Este Ark es bastante similar a Rust en la forma de jugarlo que le hacía candidato ideal para albergar esas partidas divertidas donde todos ellos nos muestran un poco más de su personalidad en base a qué tipo de jugadores son. Número 6. Wild Rift El evento Bestia Lunar ya está disponible para celebrar el año del boy según el horóscopo chino. Skins exclusivas, el regreso de algunos modos de juego especiales y muchas más sorpresas nos esperan estas semanas así que no te lo pierdas. Esta tarde en Marca Gaming tenemos como invitado a Joaquín Reyes, volvemos a conectar con él que lo tenemos en su casa pues acabando de preparar festeje en la broma ese espectáculo del que ya nos ha hablado. Recibiendo paquetes. Bueno, mientras haya sido un paquete habrá que preguntar. Vivo está. Le han llamado al timbre a ver Joaquín ¿qué te han traído? ¿Quién molestaba? Eso. Mira, me han traído una cosa que es para depilarse los pelos de las narices y de las orejas que estaba deseando me han hablado maravillas de ese producto y me acaba de llegar. Bueno, pues párate, no lo pruebes todavía. Claro, espérate que terminemos la conversación. Por si la cosa acaba mal que no nos salpique la sangre. Totalmente de acuerdo. Bueno, vamos a hablar de tu pasado gamer, bueno, pasado y presente porque ya hemos dicho antes que Joaquín tiene la PS5 luego hablaremos de eso pero tus inicios son con un Spectrum. Sí. Maravilloso. Un Spectrum 48K para el que no esté familiarizado un mega son 1000K. Sí, sí, que se gana la idea. Sí, 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 sí. Que se gana la idea. Ese es el dato. Que vaya luego haciendo, o sea, ahora mismo estamos hablando de memoria de 256 gigas y todo eso. Pues 48K, fijaos la cantidad de cosas que cabían en 48K. Hay una polémica, Joaquín, que hemos tratado con muchos invitados que también se iniciaron con Spectrum. La pregunta es la siguiente, Joaquín, que hay mucho exagerado y podemos hablar, es verdad, todos los invitados que hemos tenido por aquí tienen su teoría. ¿Cuánto tardaba en cargar un videojuego del Spectrum? Yo tengo una teoría y una realidad que conteste y luego le dices. A ver, yo creo que podía llegar a tardar sus tres minutos. Yo creo que era en torno a una canción. Adoro, Adoro, Joaquín, eres el que menos tiempo ha dicho, pero ¿dónde ha quedado esas medias horas y cuarenta minutos? Latre decía que tardaba entre quince y veinte minutos. Entre quince y veinte minutos. Y más, si nos han dicho tres cuartos de hora. Raúl Pérez nos dijo que hasta media hora cuarenta minutos. ¿A que no? Un juego. Un juego. ¿Ves? No, lo que pasa es que se hacía larguísimo, se hacía larguísimo, te daba error y tenías que cargar otro y entonces a lo mejor te tirabas bastante para jugar. Pero si el juego estaba bien grabado eran tres minutos. Quince programas me he pasado que parecía yo el loco. Parecía yo el loco y ha tenido que venir el gran Joaquín Reyes a corroborar lo que llevo diciendo en el primero. Igual, igual, igual yo estoy tirando. Yo es lo que creo. Ese es tu recuerdo. Ese es tu recuerdo. Sí. Luego, también creo que le diste mucho al comando, ¿no? De entre todos los juegos de aquella época, el comando. El comando era un juego, bueno, las teclas que tú utilizabas para jugar eran QA, OP, espacio para disparar y luego MN si había alguna cosilla que... Y entonces lo que pasaba con el comando era que las bombas, las granadas, era mejor que te las llevara un amigo. Te las llevaron a mí porque así... De hecho, mi amigo Juan, Juan Conejero, era buenísimo para eso. Entonces, él sabía cuándo tenía que lanzar la granada. Porque tú estabas disparando a cascoporro, tú estabas ahí matando sin... Vamos. A lo que se moviera, sí, sí, a lo loco. A lo loco. Y bueno, Juan y yo hacíamos un muy buen tándem. El comando me flipaba. Yo quiero, Joaquín, que nos cuentes una historia de un verano, una pierna rota y te dejan una Nintendo, creo, y qué pasó. Estaba gordete, además. ¿Estaba gordete? Estaba gordete. Me rompí el quinto metatarsiano del... Metatarsiano es el del pie, ¿no? Sí. Me lo rompí jugando a fútbol. No me podían parar, era un torpedo. No. Del área. Entonces, pues, mis amigos se fueron a hacer el camino de Santiago y me dejaron ahí. Que estaba programado el viaje, pero nadie lo suspendió por mí. Entonces, dije, bueno, ¿qué hago? Pues voy a pedir una Nintendo que tiene un colega que me la deje. Entonces, me dijeron, toma la Nintendo y se fueron en el coche. Y de los juegos que había estaba el Shocker Shootout, un juego de... de fútbol. Y dije, pues venga, voy a jugar el Mundial con Camerún. Y eso, a lo mejor estaba hablando de las 11 de la mañana. Y yo me puse ahí con varios snacks, sentado. Ahí. Claro, no gané el Mundial con Camerún en la primera, me lo tuve que currar. Y a las 11 y media, 12 o incluso una, ya había ganado el Mundial con Camerún y me acosté. O sea, eso es todo lo que hice en el día, un día bueno de verano. O sea, 12 horas mínimo del tirón. Sí, del tirón. Un día bueno, Y ya me acuesto y hago, digo, ¿qué pasa? Y digo, ¿qué me pasa en los pulgares? Pero yo no, digo, tengo una hipersensibilidad. Ah, no puedo tocar nada, digo, ¿pero por qué? Digo, será una consecuencia de, ¿no? Un síntoma de la pierna. Hasta que, de repente, dije, ¿igual es porque te has tirado 12 horas jugando a la Nintendo? Pero una cosa, ¿se me quedaron los pulgares? ¿Al día siguiente volviste a jugar o la apartaste? No, volví, volví. Ahí, el siguiente día jugué el Mundial con Irlanda. Pero me quiero detener en la PS5. Joaquín tiene la PS5. ¿Cómo la conseguiste? Eso es. Pero solo vale la verdad, ¿eh? Dí la verdad, si te la han regalado, te la han regalado. Exactamente. Digo la verdad, me la regalaron esa gente maravillosa de Sony. Ah, yo también. Porque participé en ese videoevento que hicieron donde salía muchísima gente. En esa obra maestra. Acceso ilimitado. Acceso ilimitado. El de la Play 5 por dentro. Brutal, lo que pasaba ahí. Claro, dijeron, vamos a llamar a alguien que tribute en España y me llamaron a mí. Y es curioso porque en el video luego lo comentaban gamers y youtubers, comentaban el video. Por ejemplo, el gran Ibai. Sí. Y cuando llegó, mi participación dijo, ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Y yo ahí, y yo viéndolo con mis hijos el video. Y mis hijos, ¿no te conocen? Digo, pero porque voy disfrazado, ¿eh? Claro. Porque yo iba caracterizado. Bueno, para ver si le has sacado partido de verdad a esa PS5 que te regalaron por haber participado, hoy te vamos a someter, querido Joaquín, al PS5 Test. PS5 Test. Sí, puedes acabar con esa cara, efectivamente. Primera pregunta. Vamos allá. Dinos el nombre de dos de los juegos que han acompañado al lanzamiento de PlayStation 5. A ver si es verdad que la tienes o no. Los K21. Claro, ese es uno de ellos, por ejemplo. Claro, hombre. El 2-21, buenísimo. ¿Y cuál es el otro? Venga, que ya ha acertado uno, va. Y el otro, el del hombre que trepa. Clarás. ¿El hombre que trepa? Sí, escucha. El hombre que trepa con telaraña. Joaquín, que esté haciendo el tonto todo el rato. ¡Ah, es Piedermas, claro! ¡Sí, señor! ¡Correcto! Sí, correctísimo. Casi sin ayuda. Sin apenas ayuda, ¿eh? 0-0. Bueno, bueno ahí, ¿eh? Bueno, bueno. No pasa nada. Estaba en calentamiento. Siguiente pregunta del PS5 Test. ¿De qué color es la PS5? La PS5 es preciosa. La puedes poner en vertical, la puedes poner tumbada. Yo lo de tumbado no lo he conseguido. Es de color... es un blanco roto. ¡Correcto! Pero ha podido verlo en foto. Está en racha, está en racha. Ha podido verlo en foto. Hay que hacerlo. Venga, yo creo que esta es dura, ¿eh? Esta es dura. Cuidadito, ¿eh? ¿Tiene cable el mando DualSense? Bueno, no tiene cable. No tiene cable. La Play 4 tampoco tenía. El mando, yo lo he podido probar. Da mucho gustico de la sensibilidad. Está fenomenal. Está fenomenal. Pero, para cargarlo, ¿tiene o no tiene? A ver, para cargarlo, sí, chico. Pero que me esté con timer. Respuesta correcta. Superadísimo el PS5 Test por Joaquín. Cuidado. Y era muy difícil el Test, ¿eh? ¿Cómo? Quiero que se me valore. Hemos ido a pillar. Hemos ido a pillar. Por supuesto. Escucha, Joaquín. Tenemos que despedirte ya. Y vamos a ir a la siguiente sección del programa. Que, en tu honor, hemos decidido rebautizar. Y queremos que nos ayudes, por favor. Porque es una sección a la que, desde hoy, le vamos a llamar formalmente Curiosities. Porque, ¿de qué irá, verdad? ¿De qué irá la sección? ¿De curiosidades del mundo de los videojuegos, tal vez? Lo ha ideado el mismo guionista que las preguntas del Test. Ahí seguimos. Pues, felicitarlo porque es una persona muy válida. Entonces, Curiosities. Por ahí. Te falta ser más de Albacete. Sí. Es que el mar del norte. ¿Dáser aprobado? Está chipen. Genial. Está chipen. Está chipen. Pues, sección, la que viene ahora con certificado de calidad y garantía de Joaquín Reyes. Joaquín, ha sido un placer tenerte en el programa. Muy divertido, como siempre, charlar contigo. Un abrazo enorme. Muchas gracias. Marca Gaming Show. ¡Curiosity! Oye, pues no ha quedado mal, ¿no? No, no, que va a quedar mal. Fíjate quién nos ha dado la idea para que sea la nueva careta, la nueva nomenclatura. A partir de ahora, esta es la sección de más caché del programa. Jen Herranz, que volvemos contigo a la redacción. ¿Qué te ha parecido? Es mi orgullo y mi satisfacción presentar una sección con un título que ha locutado Joaquín Reyes. He llegado al pico de mi carrera. No, claro, pero es que no es que lo haya... La idea es la esencia, es decirnos, por lo menos... Es que esto ha sido maravilloso todo. Es que seguramente con esto hemos tocado techo. Que a todo esto vendrán de la mano de una entradilla tan buena, buenas curiosities, ¿no? Digo yo. A ver, espero que sí. Eso ya depende de ti, Jen, que tienes que empezar hablándonos de Lady Dimitrescu. ¿Quién es Lady Dimitrescu? Pues sí, traigo una curiosity de altura. Lady Dimitrescu, hemos hablado de ella. Tuvimos un especial el programa pasado maravilloso hablando de Resident Evil Village. Y la protagonista, una de las protagonistas, era Lady Dimitrescu, que es esta mujer imponente, esta vampiresa que ha estado en boca de todo el mundo y en ojos. Porque es que en redes sociales estamos todos y todas loquitos con esta mujer. Y claro, en las redes estaba surgiendo la duda de cuánto mide esta señora. Porque es que parece muy grande, ¿no? Entonces la gente estaba especulando, no, esto es un metro noventa, estos son dos. Pues mira, te voy a decir una cosa. Resident Evil, la cuenta oficial de Twitter, ha publicado un tuit. Y te ha dicho, esto tenemos que dejarlo claro, es importante. Y Tomonori Tanako, que es el director de Arte del Juego, nos ha dicho, bueno, como a muchos parece que os interesa su altura, pues os lo voy a decir. Con tacones y con sombrero incluidos, Lady Dimitrescu mide 2,9 metros. 2,9 metros. Esto son datos oficiales. Claro, pero es que a mí me encanta, porque yo soy el que lo ha dicho. Digo 2,9, ¿cómo te digo 2,82? No, no, pero se lo ha razonado. Con 83. 2,9, con tacones. Y con el sombrero. ¿Y cómo deben ser esos? O sea, ¿cuántos centímetros tenemos que suponer que son esos tacones? Nada, un tacón normal 20 centimetritos. Y el sombrero que otros 20, máximo. Claro, claro. Es que ya es mucha mujer. Estamos hablando que son mujeres son dos y medio. Yo me estuve fijando bien cuando la semana pasada estábamos mostrando y tal, y ahí el sombrero más de 20 ahí. Pero más de 2 metros, entonces sí. No, no, y el tema zancos, el tema zancos tiene que ser, pero bueno, no, está claro. Bueno, pues nada. Pues ahí dejamos esa curiosidad. Duda resuelta, duda resuelta. Pues venga, otra curiosidad. Bueno, si os cuento, si os cuento que Valve, una de las empresas más importantes del mundo de los videojuegos, está trabajando en un dispositivo para leer nuestras ondas cerebrales y para que en el futuro los videojuegos se adapten a lo que estamos sintiendo y a lo que estamos pensando en el momento, os pongo en contexto. Imagínate que tú estás jugando a un juego. Yo quiero salir ya corriendo. Me da miedo todo esto. ¿Cómo que? No, pues si te da mucho miedo a lo mejor el juego detecta, que lo estás pasando muy mal. Sí, pero tú dios que aceptas todo lo de las cookies y todo de las redes sociales. No lo aceptas. Perdona, deja, sigue ya. Claro, mira, Fran, si a ti te da mucho miedo el juego, a lo mejor el juego detecta que tus líneas, tus ondas cerebrales están muy alteradas y te baja un poquito la dificultad, a que no sea una fantasía. O si ve que te aburres mucho, porque el juego no está suponiendo un reto para ti, dice, sí, verás el boss final que te voy a meter. Y entonces los juegos, a partir de ahora, con esa tecnología, si la seguimos desarrollando, que Gabe Newell, que es el presidente de Valve, ha dicho, oye, si estoy desarrollando videojuegos o software, si para 2021 tenéis un casco de estos, no tenéis nada que hacer. Ahora ya me suena mejor. Claro, claro, claro. Él se va a ir adaptando el juego a ti, a lo que tú sientes, a lo que tú piensas. Pero aquí no convence. No, yo elijo la dificultad que a mí me dé la gana, porque a veces mi reto es ponerme yo la dificultad para jugar en ello. ¿Modo normal o modo mental? O modo mental o modo no me pongo el casco también, ¿me entiendes? O sea, que es que no... Pero sí, a ver, si no digo que no. Kiko, esto se llama evolución. Evolución, ya lo sé, que venimos del mono. Ya está. Pero si hay uno que va de evolución, de evolución es que se devuelve al mono, ¿no? Pues eso, hay veces que se puede estar devolviendo. Bueno, a Kiko no le ha convencido. A mí me has convencido, a Kiko no. A mí me gusta ponerme el reto yo y voy a por él. Y no que me lo vayan masticando en el camino. Bueno, pues para gustos, los colores. Siempre se ha dicho. Efectivamente. Y acabamos con... Y acabamos con una noticia preciosa. Bueno, no sé si os habéis enterado que ha pasado algo con GameStop y con sus acciones en bolsa. Sabéis, ¿verdad? Que un grupo de usuarios de Reddit se ha juntado. Reddit es este foro de internet donde la gente pues comenta, pues no sé, hay un grupo de animales bonitos y tú comentas ahí cosas de animales bonitos. Otro de tal. Pues había uno de hackear un poco la bolsa, ¿no? Hackear un poco el sistema. Y esta gente se ha juntado y ha dicho. Y si compramos todos un montón de acciones de GameStop, ¿qué pasa con la acción? Que sube como la espuma. ¿Y qué ha pasado? Que uno de estos chicos que ha participado en esta acción conjunta que se llama Hunter Khan, es una estudiante de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Cornell en Estados Unidos, pues ha ganado bastante dinero. Ha ganado casi 30.000 dólares haciendo esta acción. ¿Y qué ha hecho con parte de ese dinero? Pues ha comprado Nintendo Switch Lite, ha comprado juegos y los ha donado a un hospital para niños de Estados Unidos. No me lo puedo creer. Sí, sí, sí. Mira que se veía ahí como una mano negra de esto, la que han montado estos en base a tal y cual, pero fíjate trasfondo, ¿eh? Y entonces le han preguntado, ¿qué vas a hacer con el dinerito que te queda? Y ha dicho, pues bueno, gran parte va a ir para pagar mis estudios, porque sabéis que en Estados Unidos la universidad cuesta... Vamos, la universidad, la sanidad y tantas cosas. Sí, entonces, bueno, pues él lo va a invertir en sus estudios, en terminar de pagar la matrícula de la universidad. Así que, hombre, nos alegramos un montón y necesitamos más gestos así en nuestra comunidad, en los videojuegos y en general en todo. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues hasta aquí la sección. Jen, es tu sección. ¿Quieres que cerremos de nuevo con Joaquín Reyes? Dale, maestro. Sí, pues hasta aquí la sección. ¡Curiosity! Antes de irnos recordamos que hay que hacer para participar en el concurso de hoy, bueno, y el premio, si habéis llegado tarde, que es un DualSense para la Play 5, o sea, tu segundo mando para unirte a tu pareja y que no juegues solo o sola en casa. Que para muchos, para mí lo es, es la gran estrella de la nueva generación. Bueno, ya hemos hablado cuando hicimos aquí el unboxing. Pero es que lo sigue siendo, y cuanto más se juega él, más se disfruta, y cuanto más lleguen títulos nuevos adaptados a él, impresionantes. Y encima es, efectivamente, lo que decías, que son títulos que te permite el multijugador local, o sea, en tu casita, con quien estés, pues que hacen falta dos mandos. Y que esto es tener una joya y que… Esto, que juegas en casa con quien tengas al lado, vamos, con tu hijo, con tu hija, tu hermano, tu pareja. Convivientes, ahora es convivientes. Con los convivientes. Con los convivientes. Al FIFA, al NBA 2K21. Maravilloso. Lo decíamos al principio del programa también. Al Sackboy, una aventura a lo grande. Puedes disfrutar muy a lo grande si tienes ese segundo DualSense. Tal cual, tal cual. Y para ganarlo, pues, id ya nuestra cuenta de Twitter. Ahí os recordamos que dejamos fijo, ya está, de hecho, fijo el tuit del concurso. ¿En qué consiste? Pues lo primero de todo, tenéis que seguirnos. El perfil de marca Gaming dentro de Twitter, ¿vale? Una vez que seguís, dais a retuitear ese tuit fijado del concurso. Bueno, citar tuit, ¿eh? Sería el... Vale, iba a decir retuitear citando. Bueno. Iba a hacer RT con cita. Bueno, pues RT con cita, que viene el Día de los Enamorados. Con cita, sí, pero con cita mejor. Y entonces, con cita, ¿qué tienes que citar? El hashtag con el número del programa de esta semana, que es marcaGaming16, y el hashtag DualSense. Y a partir de ese momento estéis participando, viernes que viene, dos de la tarde, pues cuantas más te metas ahí a participar, pues más alegría, más emoción y más posibilidades de llevártelo. Así que hasta las dos de la tarde del viernes podéis participar y en el inicio del programa de la semana que viene sabremos quién se lleva este DualSense. Regalazo. Sí, una advertencia a nuestra compañera de la redacción de marcaGaming.com. Aida, ¿tú cómo eres? Aida Bonmatí. ¿Ves del programa? Tú no puedes participar. Que te veo. ¿Qué tienes ganas tú del DualSense? Claro que yo también lo haría. Ya. Bueno, y también tiene ganas Aida de contarnos lo que no nos podemos perder de nuestra web. Adelante. Hola, chicos. ¿Qué tal, Fran? ¿Kiko? Bueno, comenzamos como siempre con las novedades más importantes que podéis encontrar esta semana en marcaGaming.com. Y como ya dijimos la semana pasada, Willyrex nos ha anunciado su nueva serie de ART junto a otros youtubers y streamers. Pero por fin nos ha dejado ver la lista completa de estos integrantes. Si no te quieres perder ninguno, los puedes encontrar todos en nuestra página web. Y una vez estás allí, te darás cuenta de que TheGrefg no ha sido uno de los invitados. Si quieres saber el por qué y cuál ha sido su opinión, lo puedes encontrar en marcaGaming.com. Y también, buscando un poquito en Reddit, nos hemos enterado de que el GTA VI estará basado en Florida de los años 70 y posiblemente saldrá en 2023. Y como todas las semanas, volvemos a la sección de entrevistas, donde esta semana hemos tenido con nosotros a Adel Antonio, un jugador de videojuegos profesionales. Y esta semana siguiente tendremos con nosotros a Barico, un youtuber y streamer súper conocido. Y nada, chicos, hasta aquí las novedades de esta semana. Nos vemos la semana siguiente. Gracias, Aida. Ahí queda todo eso, marcaGaming.com. Bueno, y nuestro programa también quedará ahí disponible para vosotros en cuanto acabemos, que estamos ya en la recta final del todo. Pero recordemos que es un día especial, es un viernes especial, porque esto no acaba en cuanto al gaming se refiere dentro del mundo marca, ni mucho menos. Y es que hoy da comienzo a las siete y media de la tarde el campeonato. Es que es brutal. Media hora. Pues nada, nada. El campeonato nacional, campeonato de España de gran turismo. Estamos hablando de que se han celebrado una serie de eliminatorias donde se han presentado más de 800 participantes, 800 corredores. Ahí va a haber muchísima emoción. Y empieza hoy, hoy es la primera, va a haber seis carreras a partir de hoy. Va a ser siempre viernes siete y media de la tarde porque las vas a poder seguir directamente en el canal de YouTube de Marca, justo donde muchos y muchas están viendo el programa. Y bueno, pues que va a haber doce participantes, seis de ellos han salido de esos ochocientos. Es brutal, ¿eh? Eso arranca hoy y le haremos seguimiento en las próximas semanas. Os recomendamos que lo veáis también. La semana que viene hablaremos de todas formas con un poquito más de tiempo, que es que se nos va, que se acaba el programa, que estaba todo muy rico. Claro que sí, pues nada, oye, que con mucho cariño hemos hecho el programa esta semana, con mucho amor, que paséis buen todo, buen fin de buen todo. Y que os regalen muchas cosas en San Valentín. O si no, amor. Con la noticia de que ya está disponible en exclusiva para PS5 de Nioh Collection, aprovechamos para contarte todas las bondades que trae este lanzamiento. Estamos hablando de una remasterización que llega con resolución 4K y 120 FPS, una experiencia mucho más inmersiva a través del mando DualSense y una función muy solicitada por los jugadores, que es la de contar con guardado cruzado en PS5 para este Nioh 2. ¿Qué significa eso? Pues que si tenías una partida empezada en PS4, ahora la puedes continuar en nueva generación. Número 4 Planet Coaster Sigue subiendo en nuestra game list como los muchos tramos de las innumerables montañas rusas que incluye este simulador de construcción y gestión de parques de atracciones con una profundidad a la hora de decidir todo que engancha desde el minuto 1. ¿Qué tal llevas la construcción y gestión de tus propios parques de atracciones? Pues divertida, ¿verdad? Número 3 Animal Crossing New Horizons Ya ha llegado San Valentín a nuestra isla virtual de Animal Crossing y en nada lo hará el carnaval, con lo que ya podemos ir preparando nuestro disfraz para sorprender y dejar sin habla a todos nuestros vecinos animales. Además tenemos nuevos bichos y peces que atrapar este mes de febrero, así que sacar a pasear esa caña y red es esencial si queremos completar la colección del museo. Número 2 The Medium Desde Bloober Team han asegurado que ya han recuperado los costes de producción y marketing de The Medium, por lo que esta entrega de terror psicológico ya es rentable y se está convirtiendo en todo un éxito entre los jugadores amantes de una buena dosis de terror. Y este es el número 1 de la game list de marca Gaming Show. Final Fantasy XIV La semana pasada se celebró un evento muy especial para los fans en el que Naoki Yoshida y el resto del equipo anunciaron finalmente la nueva gran expansión de Final Fantasy XIV, que se va a llamar Endwalker. Llegará después del verano en exclusiva para las consolas PS5 y PS4 y anuncian también que va a suponer los cimientos para una nueva era en la franquicia, sumando muchas novedades y sorpresas. Apúntate la fecha del 15 de abril porque a partir de ese día vamos a contar con la beta abierta de Final Fantasy XIV para PS5. Hasta aquí Marca Gaming Show. Nos encontramos la semana próxima en Radio Marca y MarcaGaming.com ¡Gracias! ¡Gracias!